la última venga ¿cómo hago esto? ¿puedo hacer primero un paréntesis? ¿puedo hacer primero un paréntesis? vamos a hacerlo por paréntesis 4 aquí el mínimo con múltiplo es 4 sería 4 entre 4 es 1, por 3 es 3 4 entre 2 es 2, por 1 es 2 y aquí sería 6 6 entre 3 es 2, por 1 es 2 6 entre 2 es 3, por 1 es 3 ¿cuánto es? 3 cuartos menos 2 cuartos ¿cuánto es? un cuarto y ahora cojo cuidado porque queda 2 sexto menos 3 sexto menos por menos más el mínimo múltiplo de 6 y 4 ¿cuál es? 24 2 entre 4 es 3, por 1 es 3, 2 en la elevada, 5 es 0 ¿vale? ¡Nada! tiene que ser suficiente Parfait.